rusas. Algo muy importante por contarle a los televidentes y es que días atrás iba a desarrollar una reunión entre los cancilleres de Estados Unidos y el canciller de Rusia. Esta reunión buscaba una salida diplomática al conflicto, pero una vez se dio esta posibilidad y la inteligencia de Estados Unidos, habló con más insistencia de este ingreso de tropas rusas a Ucrania, se canceló esa reunión y por ende se canceló una posible solución, una vía diplomática a esta situación, a esta crisis que se vive entre Ucrania y Rusia. Algo muy importante, la Casa Blanca también se ha pronunciado porque recordemos que esta problemática en principio entre Rusia y Ucrania se dio por el interés de los ucranianos de ingresar a la OTAN. La OTAN, para poner en contexto a las familias, es esa organización que se conformó cerca de los años 50, 1948, con 10 naciones que dijeron y se unieron después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a unirnos, vamos a unir fuerzas ante una posible nueva guerra, ante una posible nueva ofensiva militar y nos reunimos y nos unimos en conjunto para defendernos, sea políticamente o en materia de seguridad o en materia militar, ante cualquier ataque. Entonces, fueron 10 naciones que en principio ingresaron y posteriormente son 30. ¿Me confirman lo que tenemos? Son 30 en este momento las que conforman la OTAN y de hecho estaba esa posibilidad que Ucrania se sumara y Ucrania sería otro de los países limítrofes, que limita con Rusia, que ingresaría a la OTAN y ahí el temor de Rusia de tener tanta, entre comillas... Estar rodeado de tanta amenaza. Exacto, entonces por eso se dio en principio esa tensión. Son muchas las reacciones, si tenemos el comunicado de la Casa Blanca que nos puedan ayudar a confirmar desde producción porque todo el mundo estaba esperando la reacción de Estados Unidos. De hecho, vamos a leerlo porque tenemos acá lo que ha dicho el gobierno norteamericano. Es lo siguiente, vemos las imágenes porque ese es el comunicado que emitió el presidente Joe Biden. El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas. Veamos la siguiente parte, este es el comunicado de la Casa Blanca, esta es la información oficial del presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que dice lo siguiente también en este comunicado, Sandra. ¿Qué dice? Estaré monitoreando la situación desde la Casa Blanca esta noche y continuaré recibiendo actualizaciones periódicas de mi equipo de seguridad nacional. Confirmaba también el presidente de Ucrania que conversó telefónicamente con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y que le dijo que lo iba a apoyar, que iba a recibir apoyo internacional, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos otros países. En el mundo han rechazado esta decisión del presidente Vladimir Putin de invadir territorio ucraniano, en principio estas dos provincias, estas dos regiones independentistas, de hecho desde la ONU, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU también se pronuncia y lo vamos a escuchar. En el pasado hubo varias situaciones con indicios similares, rumores similares y nunca creí en ellos, convencido de que nada grave sucedería. Estaba equivocado y me gustaría no volverme a equivocar hoy. Estando preparado tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón. Presidente